Un gigante de la música hundido en el escándalo. Se trata de Sean Diddy Combs, uno de los titanes de la música y los negocios. La muerte de su padre a una edad temprana lo marcó profundamente. A pesar de las dificultades, Diddy siempre mostró una gran ambición, misma que lo llevó a fundar Bad Boy Records en 1993, un sello que rápidamente se convirtió en sinónimo de éxito. Su primer gran triunfo fue con el rapero Notorious V.I.G. y juntos redefinieron el hip hop de los 90. Sin embargo, Sean Diddy Combs ha estado en el centro de la atención mediática por una reciente detención que ha sorprendido a muchos. Los fiscales de Estados Unidos lo acusan de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia, de inseguridad económica o de arruinar su reputación. También fue acusado de violación por la cantante Casey y en la demanda, Puff Diddy fue descrito como un hombre agresivo y se relataron escenas sobre sus arrebatos violentos. Por si fuera poco, en redes sociales han surgido un sinfín de teorías que lo han relacionado a las muertes de los raperos Notorious V.I.G. y Tupac Shakur en los 90. Incluso el único detenido hasta la fecha por el caso de Tupac ha mencionado que Diddy ofrecía un millón de dólares por la cabeza del rapero. Varios nombres de otras celebridades que han rodeado a Diddy volvieron a entrar en escena y uno de ellos es el de Justin Bieber, quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de Combs. Y es por eso que varios seguidores del cantante sospechan que por esa razón se encuentra alejado del ojo público. El también productor conoció al canadiense cuando él tenía solamente 15 años y en medio de su reciente éxito lo habría engañado. Lo único cierto hasta el momento es que Puff Daddy se encuentra encarcelado, sin fianza y con varios juicios en puerta. Esta es la historia de Shundie The Combs sin secretos.